abrimos el catálogo de la producción 2022 de lara palermo con este hermoso alazán que ya tiene nombre de crack se llama butragueño nació el 27 de julio es hijo de discreta mind y butia por smarty jones y la brasileña dos el fit por el norteamericano fis carraldo por riverman la madre ganadora de dos carreras en maroñas y las piedras la abuela fue una muy buena yegua de pistas ganadora de cuatro carreras en maroñas incluso a los dos años al debutar en sólo seis actuaciones y levantó los clásicos asamblea general legislativa listado jorge pacheco y clásico andrés foli la y julio foli la reta familia entre otros de albacir fitz ganadora de dos carreras en maroñas incluso los años con varias figuraciones clásicas y 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 Gracias por ver el video.